¡Alegría! Me acabo de meter en otra maravillosa polémica. Oye, sí, es como que yo estuviera cabeciendo todas, Juan, pero todas. Partamos desde el inicio para las personas que no tienen idea de lo que ocurre o qué es lo que ocurrió. Lo siento que a través de mi blog de la que subo ahí, el The Bardock Life, les comenté que estaba teniendo un par de problemas económicos por unos teneros que aún no han llegado por pagos atrasados. Y como sabrán, trabajo este medio hace más de 9 años y muchas veces las campañas o las publicidades que me pagan me las pagan entre 30, 60 y o 90 días. Y sucede que uno de esos pagos importantes está algo rarasado. Entonces comenté, si me lo han enviado, les estaba algo preocupado por el tema de la situación económica y muchos de ustedes me recomendaron que me creara un hermoso y maravilloso Patreon. ¿Qué es un Patreon? Es una maravillosa página donde tú puedes apoyar a las personas que hacen contenido de cualquier tipo o independiente que es lo que hagan. Si tú quieres apoyar lo que ellos te dan, algún tipo de beneficio o contenido que te interviste, tú puedes donar para... Es una persona independiente, y si te gusta o no te gusta, tú lo puedes mirar más que te ponen la pistola de la cabeza. Y como a través del mismo video que quería la su parrovia, me dijeron que me creara un Patreon para que me ayudaran, pero yo no me quería crear un Patreon porque sabía que me iban a agarrar para el web o para el mensaje. Y me dijeron, no te gusta o no, porque hay mucha gente que quiere ayudarte de alguna otra forma, que quiere devolverte algo de lo que ha hecho todo el último video y nos ayudará. Es por eso decirte es forma rápida que un Patreon el día de ayer en la tarde, sin conocer mucho cómo funciona específicamente el sitio, como este, funciona Patreon, que diferente que te oyes con diferentes tubos de verbo, y a la gente le cuida una de las historias que no ve ni siquiera sabía que estaba haciendo en el programa de introducir. Y de una risa, puse la palabra, amigo, de que si tú me donabas X cantidad de dinero, yo iba a ser tu amigo. Lo cual para las personas que me conocen o con su mente de amor o de forma de la cual yo le comunico, entenderían que estoy siendo lo más ilórico y lo más tan técnico que podría decirlo. Y de esta parte, en nombre de palabras, te, mira, te menta NO! Y de esa parte que acaba con nuestro proyecto voy a sus prof y de apenas unaョjita y de esa parte comodCon y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!